Con una nueva opción Y la gente siempre gusta Y esto quiere sol Somos nueve años, una nueva opción 1 de julio, su voto contará Bonita diputado, bonita ganará 1 de julio, su voto contará La bonita diputado, bonita ganará Aquí anda nuestro diputado, el profesor Junita, saludándonos para que lo conozcan Fíjense bien, observen lo que es el candidato para el diputado del sexto distrito Recuerden que este primero de julio vamos a votar por Nueva Alianza Bonita, 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 la ganará ¡Golita, bonita, bonita! ¡Golita, bonita, bonita! ¡Golita, bonita, bonita, bonita! ¡Golita, bonita, bonita, bonita! ¡Golita, bonita, bonita! ¡Golita, bonita, bonita! ¿Cómo estamos, Diego? ¡Bien! ¿Están tomando fotos? ¿Están tomando fotos? ¿Están tomando fotos? ¿Es verdad que sí? ¡Bien! 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 La bandera, la estrella, la estrella, el árbol, el árbol, el profe Arrufo, 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 Arrufo ¡Bravo! Bonita está presente Se ve, se siente Bonita está presente Se ve, se siente Bonita está presente Se ve, se siente Bonita está presente ¡Bravo! En el futuro nos paremos A Bonita apoyemos Dado y atendremos Ganaremos, ganaremos En el futuro nos haremos ¡A bonita! ¡Colemos! ¡Diputados ya tenemos! ¡Somos Nueva Llanza por una Revolución! ¡Y la gente se pregunta qué es lo que eres hoy! ¡Somos Nueva Llanza por una Revolución! ¡Vota con Alianza y everybody será bonita! ¡Chiquisipum bonita! ¡Chiquisipum bonita! Bota con Alianza y everybody será bonita. ¡Somos Nueva Llanza! ¡Vamos! locker, Guián, bornita. ¡A Rodrigo encontro! ¡Diputados ya tenemos. ¡Viva por quien está bien todo! ¡Diputados ya tenemos! ¡Aquí está el motivo por que eres buena amigo! ¡En todo lugar será bienvenido! ¡Aquí está el motivo por los colores de nuestro cariño, Carlos Polita!